¡Otra acción! ¡Feliz! Mande discreción, señor general. Entendido, mi comandante jefe. ¡Feliz! Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Saludo en primer lugar a toda aquella gente que está allá a lo largo de la avenida, del boulevard, y en torno a esta bella plaza. Rescatada, hay que decirlo, por la revolución, rescatada para el pueblo. ¡Qué hermosa quedó! Felicito a todos los trabajadores que lo hicieron posible. Al alcalde Jorge Rodríguez, que está aquí con nosotros, a la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline. Yo recuerdo que no pude venir esa noche. Fue la noche del 5 de julio. Después de aquel desfile memorable y con la presencia, creo que estuvo aquí el compañero presidente Evo Morales y la orquesta con Gustavo Dudamel y bueno, y todo este pueblo. Y yo estuve desde mi puesto de comando imposibilitado como estaba, pues, para entonces. 5 de julio yo tenía apenas unos días de haber pasado por una operación muy complicada y comenzaba pues mi recuperación que hoy sigue su marcha. Estoy en plena recuperación y en pleno retorno. Gracias a Dios y gracias a la ciencia médica y gracias al pueblo venezolano y a todos aquellos que con sus buenos deseos y oraciones han ayudado tanto a esta recuperación. Aquí estamos hoy 17 de noviembre ya se siente el Pacheco Pacheco de diciembre en un acto de una gran importancia y por eso quise venir hasta acá a acompañarles señor ministro de Interior y Justicia Tarela y Sam señor ministro de Defensa general en jefe Mata Figueroa compañeros y camaradas del alto mando militar señores viceministros señor gobernador del estado Vargas general en jefe García Carmeiro señor alcalde de Guarena y demás compañeros compañeras señor general de división Miguel Vivas Landino un saludo muy especial y le deseamos todo el éxito saludamos a su señor esposa y a sus hijos que nos acompañan y a todo el alto mando militar de la Guardia Nacional Bolivariana encabezada por el mayor general Luis Mota Domínguez la guardia del pueblo la Guardia Nacional Bolivariana bien en cadena nacional de radio y televisión me dicen que hoy hay Caracas Magallanes pero eso es a las siete y media Dios libre al Caracas de la furia magallanera esta noche bien también están con nosotros el comisionado general el comisionado general Luis Fernández de la Policía Nacional Bolivariana vamos a saludarlo y a felicitarlo y a toda la Policía Nacional Bolivariana por los éxitos en la lucha dura y difícil por la seguridad ciudadana por la seguridad plena en las calles en los barrios urbanizaciones y la Policía Nacional Bolivariana está marcando la diferencia también está con nosotros el comisario general Humberto Ramírez nuevo jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC que sigue también anotándose puntos a favor en la lucha contra el AMPA contra los delitos de todo tipo hace poco con el impecable la impecable operación a través de la cual liberamos a este joven venezolano pelotero de grandes ligas Wilson Ramos una lucha dura y a diaria a la cual ahora se suma la Guardia del Pueblo señor General Vivas Landino y todos ustedes oficiales suboficiales guardias nacionales de los tres regimientos que estamos activando en el día de hoy tres regimientos uno en Vargas uno en Distrito Capital y uno en Miranda y cada regimiento tiene tres destacamentos ya he designado a los comandantes de regimientos señores coroneles de una gran experiencia y los comandantes de destacamentos señores tenientes coroneles y aquí la tropa la Guardia Nacional la nueva Guardia me informaba el General Mota que la mayoría de los compañeros y camaradas guardias nacionales que integran las unidades y los regimientos son recién graduados ¿qué porcentaje aproximadamente? sí ¿qué porcentaje del total? un 70% vienen de las escuelas de guardias nacionales son las nuevas generaciones que como bien ha dicho el señor General de División Vivas Landino vienen aquí ahora a juntarse en cuerpo alma amor espíritu y lucha con ese soberano pueblo venezolano y allí la praxis la idea y la praxis de la nueva guardia del nuevo ejército de la nueva marina de la nueva fuerza aérea de la nueva fuerza armada de la milicia bolivariana un día como hoy me lo recordaba en primer lugar el diario vea esta mañana por ahí que tengo yo un recorte están mis ayudantes los decanes que tengan un papelero que tengo yo por ahí yo me la paso estudiando lo más que yo hago es estudiar todos los días ajá recorté esto del diario vea fíjense ustedes esto es para que recordemos ahora que andan como enloquecidos algunos pretendiendo borrar el pasado de donde venimos señalándonos a nosotros de que aquí hay un régimen tiránico una dictadura que yo soy el tirano el dictador y que ustedes la fuerza armada los muy dignos generales y almirantes y oficiales de todos los grados clases y empleo están apoyando al dictador y además algunos que quieren ser presidentes y por tanto pretenden ser comandantes en jefe de la fuerza armada la irrespetan a diario y la amenazan además que la van a barrer que la van a limpiar de chavista eso sí será difícil pero bueno más fácil será que un burro gane una carrera de caballos en la rinconada a que un majunche vuelva a gobernar Venezuela a que un representante de la burguesía y del imperialismo de la derecha la calle vuelva a gobernar y a comandar en jefe a la fuerza armada esta es la fuerza armada de Simón Bolívar libertadora y liberada liberada del yugo de la oligarquía y liberadora y libertadora de un pueblo de una patria y hoy es el mismo pueblo en armas y con armas presta la fuerza armada bolivariana a defender como defiende la soberanía del país la soberanía popular y el mandato constitucional pero el diario vea hoy en las páginas de la historia tal día como hoy miren voy a leer aquí Rómulo Betancur ese fue un presidente al que hace poco le rendían honores claro la burguesía los adecos y sus derivados le rendían honores porque para ellos es la figura histórica más grande llegaron a llamar Carlos el padre de la democracia imagínate tú Rómulo Betancur bueno un día como hoy hace 50 años Rómulo Betancur era presidente era 1961 ese día Betancur inauguró su doctrina policial disparar primero y averiguar después lo dijo desde Miraflores un día como hoy porque ese mismo día allanaron las casas de los partidos políticos de la izquierda del partido comunista del movimiento de izquierda revolucionaria detuvieron a centenares de dirigentes políticos sin fórmula previa hasta unos venezolanos que venían de Cuba llegaron en un avión a Maiketía fueron detenidos y de una vez para la cárcel y en un discurso para la historia el presidente Betancur dijo disparen primero y averigüen después y esa fue la política policial militar de todos los gobiernos del pacto de punto fijo el asesinato la represión el atropello contra el pueblo cuya máxima expresión se vio por estas calles de Caracas aquellos días trágicos terribles y sangrientos del 27 y 28 de febrero de 1989 una fuerza armada y unos cuerpos policiales ametrallando de manera inclemente a un pueblo desarmado eso más nunca se verá en Venezuela porque aquí estamos los soldados del pueblo soldados de Bolívar soldados de la revolución socialista para luchar junto al pueblo en el corazón del pueblo contra las amenazas que se cierren sobre nosotros y para contribuir a diario en la vida cotidiana junto al pueblo junto al gobierno nacional los gobiernos estadales señor gobernador jefa de gobierno señores alcaldes los gobiernos municipales en la lucha contra tantos problemas que aquejan hoy a este nuestro pequeño mundo pues ay vaya como está el mundo aquejado de problemas yo como les dije una de las cosas que más hago y sobre todo después de la emboscada vamos a decirlo así varias veces lo he dicho que la vida me tendió pues y la sorpresiva aparición de una enfermedad muy grave de la que he salido y me recupero afortunadamente y gracias a Dios pero sobre todo en estos meses lo más que he hecho es estudiar reflexionar buscar en las profundidades del conocimiento buscar elementos y fórmulas para la solución de los problemas que aquejan a nuestra patria a nuestro pueblo y conozco conozco y cada día conozco más y mejor esos problemas tengo más conciencia de ello leo la crítica sana y estoy obligado a oírla a leerla a asimilarla la que viene del seno del pueblo que está obligado a la crítica a la autocrítica la que viene de los analistas serios que emiten opiniones en un país libre como este libre absolutamente libre para opinar y para decir la crítica justa pues la crítica sana los datos que obtenemos de distintos diagnósticos que hacemos desde el gobierno por ejemplo desde el gobierno a través de los cuerpos de investigación que tiene el gobierno nacional que tiene la fuerza armada los cuerpos de inteligencia leo también estudio los informes de opinión que son recogidos por distintas encuestadoras que miden la opinión pública y uno tiene que saber limpiar limpiar de basura algunas de ellas pero buscar la médula de la verdad decía el padre Bolívar la primera de todas las fuerzas es la opinión pública por ahí tengo yo una que me llevo hoy de GIS 21 oye están rápidos los ayudantes míos vamos a darle permiso esta noche de pernocta la encuestadora creo que es una encuestadora seria la GIS 21 que fue salió ayer esto está calientico y entonces yo lo primero que busco aquí son es la opinión del pueblo acerca de los problemas que más nos afectan que afectan a nuestro pueblo y como van evolucionando en la percepción de la opinión pública esos problemas uno de ellos es el problema de la inseguridad a pesar de que es un problema que está siempre influido por las campañas mediáticas de la burguesía pero sin embargo tomando eso en cuenta nosotros tenemos que reconocer que es uno de los más graves problemas que aquejan hoy no solo a Venezuela no a los pueblos del mundo la inseguridad como se ha incrementado entonces hay que seguir en la pista a los datos que tiene el ministerio del interior a los datos que tiene el 6PC la policía nacional ahora fíjense como allí donde está la policía nacional desplegada ha bajado el índice de delitos en que porcentaje Fernández en 52% ha bajado el índice de los delitos ahí donde tenemos desplegada la policía nacional bolivariana díganme si eso no merece un reconocimiento a todo el esfuerzo que viene haciendo la revolución la policía nacional bolivariana la universidad nacional de la seguridad y sobre todo las comunidades organizadas porque sin el pueblo organizado y participando no hay solución a estos problemas en función de esto es que decidí activar la guardia del pueblo el sargento del pueblo de Sabaneta como decía el señor general Vivas Landino y he aquí ustedes hoy asumiendo esta gran responsabilidad yo le dije al general Vivas Landino algo que quiero decirle en público quiero que todos los días estemos hablando quiero que todos los días me dé parte directa novedades recomendaciones que vengan desde los comandos de los regimientos de las unidades como también el comisionado Fernández todos los días todos los días novedades 6 CPC todos los días novedades directas al comandante en jefe con recomendaciones estudios apreciaciones es necesario que me lleguen me lleguen con recomendaciones para bueno para yo entrar en el juego directamente y a diario porque tenemos que devolver la seguridad y la felicidad plena en todas las calles y los barrios de Venezuela en la lucha contra el AMPA contra el delito que es un fenómeno es un fenómeno producto de la sociedad de injusticia en la que vivimos de las desigualdades vaya vaya en Estados Unidos por ejemplo que se supone que es el país más desarrollado etcétera etcétera sin embargo los índices de homicidios allá de delitos y de gente en la cárcel es de las más grandes del mundo nosotros hemos venido luchando y hemos venido disminuyendo los índices de generales del delito pero donde si no hemos podido disminuirlos de manera significativa aun cuando las cifras de este año indican que pudiéramos terminar con una disminución importante es la cifra de homicidios de homicidios este año me decía el ministro Tarek que pudiéramos estar disminuyendo en que porcentaje cerca del 7% con las cifras que tenemos hasta ahora aun cuando nos faltan bueno todos estos días de noviembre y diciembre pero es para trabajar científicamente el problema para trabajarlo con creatividad no con la figura con la la cultura clásica de la represión contra el pueblo y sobre todo contra los pobres no nosotros no podemos caer en la trampa del capitalismo de criminalizar a los pobres no no para eso no está la guardia del pueblo no no son los pobres los criminales los criminales son los criminales estén donde estén pero no es que son los pobres o los negros los afrodescendientes o los que viven en los ranchos allá en la loma no en esto debemos ser celosos guardianes del cumplimiento de la ley y de la igualdad en la aplicación de la justicia y del derecho y la garantía de los derechos humanos para todos guardia del pueblo humanista socialista revolucionario del pueblo pues y para el pueblo igual la policía nacional bolivariana yo les pido Fernández y Vivas Landino que trabajen de manera muy coordinada ustedes en el fondo tienen que ser un solo cuerpo como dos brazos de un solo cuerpo muy coordinadamente y además con las policías estadales como la de Vargas las municipales como la de Guarena ¿verdad? y la de Vargas allá también la policía de Caracas aquí de la alcaldía policía municipal y con todos los cuerpos de seguridad mucha inteligencia mucha prevención prevención esa lucha contra el microtráfico de drogas que bueno se llama micro pero no es micro es el tráfico de drogas que cuánto daño hace la lucha contra el porte ilícito de armas ahí he creado una comisión presidencial para el desarme y está trabajando activamente y hemos dado ya las primeras instrucciones hemos tomado las primeras decisiones para el desarme las armas no son para el uso general de la población las armas deben ser solo para aquello primero que tenemos el deber de utilizarla y luego aquellos que por razones excepcionales las necesiten pero no por capricho por hobby o porque bueno el que no carga un revólver es un majunche o no tiene ningún valor porque ahí viene entonces el capitalismo y sus mensajes de violencia desde los niños los juguetes y las armas y van creando la cultura de las armas porque es un negocio es una industria el país que más produce armas en este mundo se llama Estados Unidos y desde ahí salen pero por millones cada año armas de contrabando y tienen inundado el mundo empezando por América Latina desde México hasta Argentina y mientras más cerca se está de ese monstruo peor todavía como dijo un presidente de México en una ocasión pobrecito México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos el tráfico de droga viene es alentado desde allá financiado apoyado el tráfico de armas la violencia las invasiones las guerras la muerte Dios mío hasta cuando ese imperio imperio del mal pero bueno mientras tanto nosotros aquí tenemos que seguir luchando construyendo la patria en paz y para la paz en Venezuela en Sudamérica en América Latina ayer yo le encomendaba especialmente al vicepresidente y le encomiendo a todos los caraqueños y caraqueñas al alcalde a la jefa de gobierno que hagamos un siempre hay que hacerlo todos los días pero tenemos que hacer un esfuerzo superior estos días para poner a Caracas más bella que nunca porque pronto comenzarán a llegar los presidentes y presidentas de toda América Latina y el Caribe para una cumbre histórica van a ser la comunidad de estados de América Latina y el Caribe y tenía que ser Caracas la cuna de Bolívar el campeón de la unidad de los pueblos de América Latina el precursor el creador de la gran patria suramericana el primero los días primero y dos de diciembre será esa cumbre pero comenzarán a llegar desde antes los presidentes y presidentas que vienen con una gran emoción así lo han dicho y un gran deseo de concretar aquí la unidad de América Latina por fin después de tanto tiempo para conformar una zona de paz de desarrollo de vida y de felicidad en esta parte del mundo mientras lamentablemente Europa se quiebra en pedazos hay una crisis estremecedora en Europa en Estados Unidos en los países del norte una sobredosis de capitalismo está estremeciendo aquellas sociedades hoy estábamos viendo como en Estados Unidos la policía pero golpeando golpeando con garrote a un señor como de 70 años arrastrando y golpeando por la cara con el puño unos policías a un muchacho es el imperio enloquecido y en Europa también desde Londres hasta París y por todos esos pueblos y ciudades de la llamada Europa desarrollada donde lo que crece hoy es el hambre la miseria la exclusión la pobreza le están quitando el sueldo a la gente le están quitando las pensiones han quebrado miles de bancos y se han llevado los ricos los ahorros de los pobres y de los profesionales están privatizando la educación están eliminando los derechos del pueblo y los trabajadores es un desastre lo que hay en el mundo menos mal que aquí Dios mío gracias a ti y gracias a nuestro pueblo llegó a tiempo la revolución bolivariana y aquí vamos nosotros levantando los niveles de vida de nuestro pueblo reduciendo la pobreza reduciendo la miseria y vamos a seguir reduciéndola con el favor de Dios y el esfuerzo de todos la economía la economía hoy estaba dando el ministro de economía de finanzas Jorge Giordani de planificación y el presidente del banco central el doctor Merente la cifra del crecimiento económico del tercer trimestre ya pasamos el 4% 4,2% de crecimiento de la economía venezolana eso nos ubica de nuevo entre los primeros lugares de este continente como estuvimos durante muchos años ahora los años de la revolución desde el 2004 después del golpe de estado y el sabotaje económico eso nos hizo mucho daño y estos mismos que ahora andan por ahí los premajunches que quieren volver a gobernar a venezuela pero más nunca volverán cuánto daño le hicieron a venezuela más nunca les dejaremos que le hagan ese daño o superior a la patria de nuestros hijos porque ya se trata de la patria de ustedes que son como nuestros hijos son nuestros hijos nuestras hijas la patria futura que ya llegó la patria del siglo 21 no podemos permitir que se repita el siglo 20 en venezuela no el siglo 20 veámoslo todo un siglo petrolero de producción de grandes riquezas y terminó el siglo 20 con más de la mitad del pueblo venezolano en situación de pobreza y 25% en situación de miseria pobreza crítica pues hambre mortalidad infantil violencia ahora me quieren echar a mí encima todas las culpas yo asumo las mías allá aquellos que no asuman las propias pero es una batalla dura contra toda esa herencia perversa que nos dejó la cuarta república y su modelo el capitalismo el dominio de la burguesía el estado burgués corrupto represivo y represor que victimizó a los pobres criminalizó a los pobres los persiguió y los azotó y los atropelló y los masacró cada vez que le dio la gana aquí no había derecho ni estado de derecho ni de justicia y ellos los dueños del país llevaron a Venezuela al desastre ahora estamos sacando a Venezuela del abismo estamos reconstruyendo como dijo Vivas Landino estamos haciendo la patria haciéndola construyéndola entonces todos los días estoy en esto todos los días mientras poco a poco sigo recuperando todo el vigor físico perdido y disponiéndome con el favor de Dios a entrar al 2012 al galope para comandar la gran batalla del 2012 rumbo a la gran victoria del 7 de octubre estamos obligados a la victoria y no a cualquier victoria a una gran victoria el tema económico el tema social los problemas el desempleo que lo hemos bajado bastante también el desempleo hace 10 años era de casi 20% hoy está en cerca de entre 7 y 8% por ahí está oscilando pero todavía un desempleo de 8% eso indica más de un millón de venezolanos y venezolanas en edad de trabajar que no tienen empleo por eso es que están haciendo la gran misión saber y trabajo Venezuela para llevar el desempleo a cero en los próximos años igual el tema de la vivienda ese es otro problema grave que tenemos pero ahí está la gran misión vivienda Venezuela quiero felicitar por cierto al vicepresidente y ministro Rafael Ramírez y a todo el equipo de la vivienda de la gran misión vivienda Venezuela y al pueblo que ha asumido la tarea en un problema duro difícil y vamos a cumplir la meta este año de más de 150 mil viviendas por primera vez en la historia y el año que viene vamos para 200 mil viviendas y en estos próximos 7 años vamos a llegar a 3 millones de viviendas que no quede una sola familia en Venezuela sin una vivienda digna que no quede un solo venezolano venezolana sin un empleo digno sin un salario justo sin seguridad social seguridad social empleo educación salud todo eso estaba aquí por el suelo pónganse ustedes a revisar lo que lo que aquí pasaba como estaba Venezuela hace 10 años 12 años 15 años todo eso estaba en el suelo educación salud trabajo seguridad social y para rematar el último gobierno de la cuarta república eliminó las prestaciones sociales de los trabajadores ahora los trabajadores me han pedido que me ponga al frente para elaborar una nueva ley del trabajo y he asumido la responsabilidad y con el favor de Dios el primero de mayo que viene estaré promulgando la nueva ley orgánica del trabajo restituyendo las prestaciones sociales a los trabajadores y trabajadoras y la retroactividad en el cálculo de las prestaciones lo mismo pasa con el sistema de seguridad social integral que tenemos que tenemos que terminar de ensamblarlo de consolidarlo todo esto de las viviendas las pensiones las prestaciones la salud gratuita la educación la atención a los más débiles por eso anuncié antier ayer fue ayer un nuevo programa que forma parte de una nueva gran misión para apoyar a las familias más débiles a los que todavía viven en pobreza crítica le vamos a hacer una asignación de 300 bolívares por hijo a aquellas familias que viven todavía en pobreza crítica y aquellos que tengan hijos con discapacidad 600 bolívares mensual por hijo y vienen nuevos programas ahora ¿cómo es que podemos hacer eso? ah porque hemos recuperado y seguimos recuperando la fortaleza económica del país y yo soy el primero que todos los días estoy revisando los ahorros las cuentas los fondos disponibles para llevar con equilibrio la administración de los recursos de manera igualitaria ¿por qué hace poco anuncié el incremento y cómo pude hacerlo de 50% del salario para toda la fuerza armada? ah vean ustedes lo que salieron a decir los majunches que cómo es posible que el presidente le incremente tanto a la fuerza armada que eso es una irresponsabilidad ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? y pretenden ser presidente más nunca volverán ah ellos sí ellos chuparon aquí se llevaron casi toda la plata y tienen tremendas mansiones y tienen mansiones en Estados Unidos en Europa millones de dólares se robaron y se llevaron de aquí y ahora porque vengo yo a incrementar el sueldo al pueblo a los militares que son parte del pueblo empiezan a chillar pues yo estaré pendiente de eso todos los años estaré incrementando el salario mínimo las pensiones y llevando el equilibrio para que haya mejor vida para todos cada día más esa es una de mis más grandes responsabilidades otro problema que tenemos aquí en Venezuela grave y producto del capitalismo y de la burguesía es el alto costo de la vida y uno de los componentes más grandes ahí es la especulación de los intermediarios del comercio capitalista de las empresas capitalistas hoy estaba la ministra yo no pude ir no me daba tiempo de ir allá y volver aquí en Aragua entregando más de 3 mil creo que más de 3 mil carros una cantidad muy grande de carros vehículos que estamos trayendo de Argentina un convenio que hicimos con la presidenta Cristina y otros de Irán y otros de Rusia bueno y los estamos vendiendo a mitad de precio si usted los compara con ese mismo vehículo o tipo de vehículo que venden por ahí en cualquier parte es la especulación las ferias que ya comenzamos de alimento mercal las ferias navideñas estamos vendiendo los implementos de las ayacas muy baratas para que todo el pueblo pueda comerse sus ayacas y sus buenas ayacas en Navidad y estamos vendiendo juguetes para los niños a mitad de precio y las ayacas a mitad de precio y hasta por debajo neveras cocinas televisores lavadoras a mitad de precio los traemos de China y los vendemos a mitad de precio y no le estamos perdiendo un centavo y con esto estamos demostrando el grado terrible de especulación y ladronismo como dicen algunos del sistema capitalista los intermediarios pues ese es uno de los factores que más influye en la inflación y en el alto costo de la vida la fórmula ya la tenemos el comercio socialista el comercio justo y vamos a seguir incrementando el comercio bajando los precios dentro de poco estaré activando la comisión la superintendencia para los precios justos los costos y los precios justos aplicando la nueva ley la nueva ley de costos y precios justos ah la burguesía se queja y dice que es la dictadura de Chávez etcétera no una ley para proteger al pueblo de los abusos de la burguesía son todas estas cosas de las políticas que bueno me corresponde a mi activar y a los organismos del estado para proteger al pueblo y para lograr que el pueblo siga elevando su nivel de vida frenando la inflación frenando la especulación levantando la economía bajando el desempleo bajando los índices de inseguridad en las calles y en los barrios y urbanizaciones de la patria esa es una lucha dura la lucha contra el AMPA contra la delincuencia contra la violencia pero no no solo con la presencia policial o con la presencia de la guardia del pueblo hay que trabajar repito en la prevención en la creación de una nueva cultura la cultura la cultura de la paz de la convivencia del amor entre nosotros y esa es la cultura que Cristo vino a pregonar en este en este mundo es la cultura socialista por eso mis queridos guardios del pueblo la tarea de ustedes es más preventiva que reactiva aunque también habrá que actuar por supuesto con mano firme y dura contra el AMPA como lo hacemos a diario pero trabajando en coordinación con las comunidades los consejos comunales siendo los guardias del pueblo amigos del pueblo compañeros del pueblo a toda hora y en todas y en todo lugar lograremos estoy seguro continuar reduciendo los índices de delitos de criminalidad logrando el desarme de la población luchando contra el tráfico de drogas luchando contra el alcoholismo y el consumo de alcohol descarado en las calles en los barrios detectando los focos de violencia y luchando contra ellos previniendo a través de la cultura actividades culturales deportivas organización comunitaria darle seguridad pues ir así como esta plaza esta plaza era además nido de narcotráfico de violencia miren como está la plaza Diego Ibarra este es un buen ejemplo para extenderlo a todas las calles a todas las avenidas a todos los barrios y urbanizaciones de todo el país pongamos a Venezuela toda como la plaza Diego Ibarra a Caracas toda a Vargas toda a Miranda toda a Venezuela toda calle segura vivienda segura barrio seguro y allí mi querida guardia del pueblo va a cumplir estoy seguro seguro segurísimo una tarea humanista socialista revolucionaria excepcional con su general Vivas Landino al frente su estado mayor sus coroneles sus regimientos sus tenientes coroneles y comandantes sus destacamentos sus oficiales superiores oficiales subalternos oficiales de comando oficiales técnicos tropas profesionales guardias nacionales todos y todas estoy seguro que van a ser ustedes una gran una gran misión una gran tarea estoy seguro que no le vamos a quedar mal a la esperanza del pueblo en la solución de todos estos problemas activándonos para contribuir en la solución de todos estos problemas y esa es la tarea diaria del gobierno revolucionario del gobierno bolivariano por cierto que estudiándome esta encuesta los problemas del país me consigo y esto no es para cantar victoria no no solo que es lo que indican las encuestas apoyo a Chávez 62% 62% si las elecciones fueran hoy para presidente según esta encuesta votaría por Chávez casi 60% y por cualquier majunche creo que 22% o sea que casi lo estamos triplicando pero eso no es para cantar victoria no eso es solo para saber que nosotros arrancamos adelante y que vamos a terminar adelante el 7 de octubre pero hay que trabajar muy duro y muy unido el pueblo unido la fuerza armada unida porque siempre hay que recordar lo siguiente nosotros no estamos aquí ojalá ojalá fuera la cosa de otra manera no pero no lamentablemente no es así nosotros no estamos aquí en Venezuela en una situación política como por ejemplo oye la viven los argentinos ahí está Cristina Fernández nuestra querida compañera que pronto estará en Caracas y ganó las elecciones fue reelecta con más del 50% de los votos los demás quedaron bien lejos pero lo primero que hicieron sus contendores fue reconocer la victoria de Cristina fue lo primero que hicieron y llamar a la calma pues lo mismo pasó en Brasil les ganó Dilma Rousseff quien pronto estará en Caracas nuestra querida compañera por cierto que vi a Lula hoy con un nuevo look anda como yo coco pelado porque está también haciéndose quimioterapia y estaba su esposa afeitándole la barba vamos a darle un aplauso a Lula para adelante Lula a luchar contra la adversidad y a vivir que te queremos viejo amigo y te necesitamos para seguir forjando la unidad de nuestros pueblos y la paz del sur de América del Sur que gran compañero es Lula da Silva bueno está enfrentando también un cáncer y ahí está bajado por la vida y vivirá Lula estamos seguros oremos por él y pidamos por él y por Brasil ese gran pueblo hermano bien entonces Dilma ganó y sus adversarios reconocieron la victoria y así pasa en casi todo el mundo menos aquí ya empezaron los premajunches a decir que los militares tienen ya listo el fraude con el CNE por cierto ahí está el CNE al lado ¿no? ese no es el CNE Consejo Nacional Electoral saludamos a su presidenta y a todos sus trabajadores miren está reconocido que el sistema electoral que nosotros tenemos ahora ahora no el que teníamos antes de la revolución y aquí está Jorge Rodríguez el alcalde que fue presidente durante varios años ¿no? del CNE es si no el mejor sistema electoral es uno de los mejores de este mundo de los más seguros tiene ustedes lo conocen ustedes han trabajado en plan república eso no existía aquí antes antes era acta mata voto como robaban voto antes votaban los muertos había gente que tenía 20 cédulos y votaba 20 veces yo lo vi o los partidos pequeños de la izquierda no tenían testigos de mesa y les robaban los votos votaban las cajas llenas de votos etcétera ahora no ahora todo está computarizado digitalizado con auditoría antes durante y después observación internacional nacional de donde venga con captabuella etcétera pero ya andan diciendo como ellos saben que van a perder que les vamos a dar el nocao como aquellos nocao que daba el morocho hernández se acuerdan del morocho hernández como es que le decían al morocho hernández que no se acuerdan de eso le mando un saludo de aquí porque ayer vi a la hija del morocho le mandé saludo al zurdo de la pastora tenía un gancho el morocho de izquierda de zurdo el morocho hernández bueno le vamos a dar un nocao a los majunches ustedes lo van a ver ahora como ellos saben que van a perder que no van a levantar vuelo no van a levantar vuelo por más que hagan y inventen una tesis de donde la saquen etcétera por más dólares que reciban de allá de los United States que es donde está el comando de ellos el comando de ellos está en los Estados Unidos no es aquí por eso no podemos descuidarnos entonces ya están tratando de montar el escenario de la violencia para decir el 7 de octubre que Chávez el tirano perdió pero que hizo fraude y que no quiere entregar y que bueno hay que sacarlo pues y andarán buscando militares y andarán buscando armas y paramilitares por eso estamos obligados los cuerpos de inteligencia oído al tambor ojo al Cristo que es de plata yo sé lo que estoy diciendo lo digo con toda mi responsabilidad y la asumo cuando lo digo tenemos que neutralizar los planes violentos que están preparando aquí sectores de la extrema derecha y andan moviéndose y buscando paramilitares y tratando de meter armas para acá y buscando apoyo en Estados Unidos y en otros países para tratar de desestabilizar a Venezuela y de sacarme del gobierno por la fuerza no lo van a poder hacer y yo más bien les digo yo les advierto no se les ocurra porque se van a arrepentir de intentarlo no nos vamos a quedar nosotros con los brazos cruzados ni el pueblo ni nosotros los militares aquí se cumplirá lo que mande el pueblo y lo que mande la constitución bolivariana no lo que mande la burguesía y los lacayos del imperialismo norteamericano aquí habrá patria para nuestros hijos y patria libre y en paz para que puedan vivir con dignidad con la mayor suma de felicidad posible bueno compañeros compañeras está por comenzar el juego Caracas Magallanes Dios salve al Caracas de la furia magallanera oye el Caracas está eliminado ya no 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 que no eliminen al Caracas porque concha la vino tinto está ahí estamos metidos en la pelea para el mundial de fútbol y en los juegos para Panamericano ahí están los muchachos y muchachas nuestras bañándonos de oro pido un aplauso para ellos y para ellas nuestros atletas con discapacidad ganaron han ganado en casi todas las pruebas están peleando el cuarto lugar bien esos son signos de la Venezuela nueva así como nuestros atletas en los Panamericanos cumplieron una digna labor una digna tarea una digna labor y un digno puesto así como la vino tinto le ganó a Bolivia le ganó empató empatamos con Colombia y estamos en los primeros lugares de Sudamérica cuando se veía eso siempre éramos los últimos en el fútbol ahora nos damos el lujo de ganarle a Argentina y a cualquiera hasta el Brasil le hemos ganado Venezuela reconocida en el mundo en deporte en cultura las orquestas nuestras siguen creciendo por el mundo Dudamel y su estrella y vienen naciendo y creciendo miles de Dudameles la música el arte la cultura un pueblo culto es un pueblo libre esa es nuestra tarea rescatar la patria del tremedal del pantano a donde la echaron estos escuálidos que gobernaron aquí durante cuánto tiempo ellos dicen que yo tengo mucho tiempo y lo que tengo son 12 años voy para 13 ellos gobernaron aquí 100 años 100 años gobernaron yo no voy a gobernar 100 años pero como ellos están empeñados en que yo me vaya ahora hasta el 2031 allá allá que vamos 2021-2031 20 años más pues y de ahí en adelante revolución bolivariana y más revolución Venezuela la vamos a convertir en una potencia en esta parte del mundo una potencia un país potencia en lo cultural en la sabiduría de nuestro pueblo en las luces decía Bolívar moral y luces los polos de nuestra república bolivariana una potencia económica una potencia agrícola industrial una potencia popular y una fuerza militar potente a la altura de la potencia venezolana para defender nuestra soberanía felicito al almirante molero y a los muchachos de los submarinos que detectaron un submarino por allá en las aguas nuestras y lo hicieron correr ¿cómo corrió ese bicho? corrió duro corrió duro un submarino metido en aguas venezolanas y así el ejército felicito a mi querido ejército a mi querida armada a mi querida aviación a mi querida guardia nacional a mis queridas milicias son mi fuerza armada y yo de ustedes un soldado a la orden de ustedes eso sí a la orden de ustedes pero más allá en el fondo siempre y en esencia a la orden del pueblo venezolano del pueblo de Simón Bolívar de la revolución bolivariana para construir el socialismo que es el único camino a la redención de nuestro pueblo y a la solución de la problemática social económica política ética que nos dejó el capitalismo capitalismo de 200 años y el colonialismo de 500 años 500 años de colonialismo cuánto daño le hizo a la patria al alma nacional cuánta degeneración desde que llegaron las carabelas de Colón por ahí por Macuro y comenzó la invasión europea y el genocidio contra nuestros indios contra nuestros abuelos indios y abuelas 300 años de calma no bastan dijo Bolívar aquí mismo ahora hay que decir 500 años no bastan claro que bastan suficiente ya 500 años de coloniaje de imperialismo de miseria de explotación ya basta 500 años demasiado tiempo para un pueblo llegó la hora de la redención del pueblo venezolano de la redención de Huaycaipuro de Bolívar de Miranda de Sucre de José Facanejo de las madres y los padres de esta patria y aquí está mi querida guardia del pueblo para contribuir con la redención del pueblo venezolano independencia y patria socialista ¡Legio! ¡Legio! Buenas noches camaradas buenas noches